Por si no hay mañana Yo le doy un abrazo amigo Antes de acostarse Yo le digo Te bendigo Por si no hay mañana Vengo a decirte Que te amo Y a decirte que te extraño Por si acaso un día Yo muero Por si no hay mañana Yo te envío Un mensaje de texto Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Por si no hay mañana Busco a mi hijo A la escuela Me lo llevo a jugar Y por la tarde Visito a la vuelta Por si no hay mañana Le pido Le pido perdón al cielo Te reconcilio Con Dios Por si acaso No despierto Por si no hay mañana Vengo a decirte Vengo a decirte Que te amo Y a decirte Que te extraño Por si acaso Por si acaso un día Por si no hay mañana Yo te envío Un mensaje de texto Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Por si no hay mañana Te envío Por si no hay mañana Vengo a decirte Que te amo Y a decirte Que te extraño Por si acaso Un día Por si no hay mañana Por si no hay mañana Te envío Un mensaje de texto Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Por si no hay mañana Por si no hay mañana Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Por si no hay mañana